La Sala Común La Sala Común La Sala Común La Sala Común ¡Rebelio! 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 No, no, no. ¡Rebelio! 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 ¿Necesitas algo? ¡Sí! ¡La nueva incorporación! ¡Soy Sebastian Salow! ¡Te doy la bienvenida a Slytherin! ¡Gracias! ¡No es normal que el Ministerio te escolte! Solo era un amigo del profesor Figg que nos acompañó en el trayecto. ¿Aún así? ¡Impresiona! ¡Qué forma tan mala de morir! Me alegro de que Figg y tú estéis bien. El profesor Figg y yo tuvimos suerte de escapar con vida. ¡Pues sí! ¿Y cómo escapasteis? La verdad es que todo está aún un poco confuso. No pretendía agobiarte. Tú relájate. Ya hablaremos más tarde. ¿Qué libro estabas leyendo? Un libro de hechizos. Tiene un par de cosas interesantes, pero no es lo que estaba buscando. Seguro que no tardas en descubrirlo, pero a veces el hechizo que necesitas no está en los libros de texto. ¿Quieres decir que algunos hechizos no se enseñan en Hogwarts? ¿Cuáles? Creo que estamos en sintonía. Ya hablaremos de eso en otro momento. Ha sido un placer. Buena suerte hoy. . Si haces eso... ¿vas a partir? Hazme caso. ¡Rebelo! Si haces eso, ¿vas a perder? Hazme caso No irás a hacer ese movimiento, ¿verdad? ¡Eh! ¡Mira esto! Luego no te quejes ¡Ja, que mate! Te lo dije Tendría que haberme escuchado ¡Oh, ya sé quién eres! La nueva incorporación de Slytherin que llegó con el profesor Figg anoche Es una táctica interesante para tu primer día Desviar toda la atención de los de primer año Soy Imelda, por cierto Qué pena no haber estado contigo y Figg Podría haber espantado al dragón Mi talento con la escoba es legendario Con tu ayuda, tal vez el amigo del profesor Figg hubiera sobrevivido Por eso Un día de estos te puedo enseñar un par de cosas sobre volar Más de lo que jamás aprenderás de la profesora Kokawa Hablando de volar Me gustaría darle un rato a la escoba antes de clase ¿Tienes mucho tiempo para volar en temporada de escuela? Me las arreglo No hay nada como volar por las agujas del castillo y el campo de Quidditch para despejar la mente ¿Te gusta el ajedrez mágico? Sabías que ese chico iba a perder la partida Pues no Es un pasatiempo muy lento para mí Además, no supone un desafío Los movimientos son siempre muy obvios ¿Por qué nadie se da cuenta? Adiós, Imelda Ha sido un placer ¿Cómo crees que serán las sirenas? Creo que he oído a una No creo que les interesemos tanto a las sirenas Ah, por el murmullo cuando entraste en la sala común Debes de ser quien acaba de empezar el quinto año Me llamo Ominis Ominis Gont Ha sido un placer, Ominis Tu llegada fue memorable Eso está claro Yo hubiera preferido llegar a tiempo y sin que me atacase un dragón Claro Es terrible No puedo ni imaginarlo Bueno, me alegro de tenerte en Slytherin Avísame si te puedo ayudar a orientarte en estos primeros días ¿Dijo ese alumno que creía haber oído una sirena? Sí, pero nunca he oído nada de una sirena en el exterior de la ventana de la sala común Pero es divertido seguir el juego Algunos de primer año se pasan horas ahí por si ven algo ¿Esperabas que te seleccionarán para Slytherin? Desde luego Mi familia por parte de padre desciende por vía directa de Salazar Slytherin Uno de los cuatro fundadores de Hogwarts No es algo de lo que me siento orgulloso Mi padre estaba obsesionado con la pureza de la sangre y lo sangre limpia Por desgracia, muchos de sus descendientes tienen ideas similares Gracias, Ominis Ha sido un placer El placer ha sido mío Bueno, ya hablaremos Slytherin de quinto año que acaba de entrar ¿Estás aquí? La profe Weasley te espera junto a la escalera Me encantan las decoraciones Buenos días Espero que esté a punto para su primer día en Hogwarts Llevo mucho tiempo soñando con este día No me creo que esté aquí Bueno, pero aquí está Disfrútelo a fondo Solo tendrá un primer día en Hogwarts A la luz de su situación única, pues se une a nosotros en quinto año Debe ponerse a la altura de sus compañeros y no quedarse atrás Sobre todo porque la escuela espera que apruebe sus timos al final del curso ¿PIMO? ¿Timos? Sí, los exámenes del título indispensable de magia ordinaria Determinan la carrera que podrá tener al salir de aquí Tras hablarlo mucho con el director y el departamento de educación mágica del ministerio Hemos diseñado un plan extraordinario para garantizar su éxito Aquí tiene ¿Qué es esto? Es una guía de campo del mago Le servirá para hacer un seguimiento de lo que aprenda para que alcance el nivel esperado del quinto año Haría bien en sacar todo el partido a este objeto, es excepcionalmente valioso Gracias profesora, pero ¿en qué sentido hará un seguimiento de mi aprendizaje? Quizás si lo ve en acción, resolverá las dudas que tiene Venga conmigo y lo pondremos a prueba Por aquí Me habría encantado disponer de algo como la guía de campo en mis años de estudiante Usar la guía le entrenará para permanecer alerta ante lo que haya a su alrededor La guía le dará oportunidades para practicar su magia y conocer la historia de los magos Siga el ritmo ¿Por qué no usa rebelio sobre la estatua y ve los detalles de la guía de campo? ¡Rebelio! Ingenioso, ¿verdad? Abra bien los ojos para aprovechar estas oportunidades, tanto dentro como fuera del castillo Abra bien los ojos para viajar Ah, justo a tiempo Una oportunidad perfecta para enseñarle a usar las llamas flu para desplazarse rápidamente Su guía de campo contiene un mapa del castillo Ábrala y busque el vestíbulo central Y aquí estamos Es muy útil Estas escaleras dan directamente al vestíbulo central Desde el vestíbulo central se llega rápido a casi cualquier parte del castillo Siempre pasa algo aquí Es el corazón de la colmena Nuestra estación de King's Cross, por así decirlo Eso será todo de momento Hoy debe asistir a clase de encantamientos y de defensa contra las artes oscuras Y me gustaría que acudiera a Hosmid lo antes posible Para reponer los materiales que perdió en el camino hasta aquí ¿Ha mencionado Hosmid, profesora? Hosmid es la única localidad totalmente mágica de Gran Bretaña Y cuenta con diversas tiendas y tabernas Debería encontrar todos los suministros que necesite para la escuela en Hosmid Seguro que también se tomará muchas cervezas de mantequilla allí con amigos ¿Puede contarme más sobre la clase de defensa contra las artes oscuras? Defensa contra las artes oscuras, como su nombre implica Se centra en la protección contra los males que acechan más allá de estas paredes Alguien que desee ser auror debe dominar la defensa contra las artes oscuras Por fortuna, tenemos la suerte de contar con la experta profesora Hecat Para explicar esa materia a los alumnos ¿Qué aprenderé en encantamientos? Lo que cabría esperar Hechizos, encantamientos, embrujos, cosas útiles Creo que le gustará el profesor Ronen Es inteligente y divertido, además de tener talento para la enseñanza Gracias, profesora Weasley Es mucho que absorber en su primer día Y lo que le queda Por fortuna, sus profesores han aceptado darle tareas adicionales para después de clase Enseguida se pondrá al día A juzgar por su eficiente uso de rebelio Diría que el profesor Figg ha logrado enseñarle al menos los fundamentos Así es, profesora Ha sido enormemente vago en lo que respecta a los sucesos previos a su llegada Sobre todo con lo que pasó tras el espantoso ataque del dragón Mi sospecha es que hay algo más que eso de que buscaron sus pertenencias y luego emprendieron el camino al castillo Lo lamento, profesora Pero me temo que no hay más que contar Casi exactamente lo que dijo el profesor Figg Hablando de eso Profesor Figg Le estarán pitando los oídos ¿Eh? Sí Parece que ha dado una buena base sobre el lanzamiento de hechizos a nuestra nueva incorporación de quinto año Ah, me temo que no puedo adjudicarme todo el mérito, profesora Tiene una aptitud para la magia poco frecuente Bueno, me alegro de que ambos llegaran de una pieza Como no hay barcas y carruajes para llegar a Hogwarts Tuvo que seguir el camino de un dragón No diría que elegí el camino del dragón, profesora Más bien diría que nos pilló de cara Muy bien Basta de charla Tengo que acudir a mi clase Profesor Figg ¿Puedo confiar en que le explique los detalles del mapa de la guía de campo? Por supuesto Gracias Buena suerte hoy No se olvide de usar la guía de campo Le será de mucha ayuda Y a mí, ya que la utilizaré para estar al día de sus progresos Sí, profesora Después de asistir a las dos clases de hoy, venga a verme al aula Le explicaré mejor las tareas que he mencionado Y veremos si podemos mandarle a Hogsmeade a por los suministros Me alegra verlo, profesor Lo mismo digo Esperaba que nos cruzáramos hoy antes de que empezara con sus estudios ¿Le he oído evitar con gran ingenio el interrogatorio de la profesora Weasley sobre nuestra llegada? Intenté evitar sus preguntas Me siento un poco mal por no decirle toda la verdad Dicho esto, seguro que sospecha que no le contamos todo lo que podríamos Ya, bueno La profesora Weasley es una bruja brillante y astuta Ha hecho bien en guardarse los detalles por ahora No sabemos a dónde nos llevará este camino que hemos tomado Puede que requiera algo más de... flexibilidad con su tiempo de la que ella aprobaría Y tal vez se sienta obligada a compartir con el director detalles que sería mejor dejar entre nosotros Entendido, profesor Bien, veámos A pesar de sus capacidades, creo que el don que posee precisa de un buen entrenamiento Por suerte, tiene a un equipo de brujas y magos con unas habilidades excepcionales como guías Hablando de guías Y para evitar otra de las nada sutiles reprimendas de la profesora Weasley ¿Qué tal si le enseño el encantamiento que hemos incluido en el mapa de la guía de campo? Ábralo y eche un vistazo El mapa está encantado para encontrar el camino Esto será increíblemente útil, gracias Tiene un día bastante completo por delante Con clases y el viajecito a Hotsmith para comprar cosas, incluida su varita El señor Olivander le caerá bien Es un artesano excepcional y un buen amigo Le avisaré cuando tenga más información sobre nuestro guardapelo misterioso Por ahora, céntrese en sus clases y preste atención La magia que aprenda aquí le servirá para algo más que para aprobar los Timo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!